Tremendo susto se llevaron los trabajadores de la ampliación de la carretera a Catarina cuando observaron que un camión desenfrenado por poco se los pasa llevando. Bueno, estábamos trabajando aquí en la carretera, nosotros estábamos haciendo las partes de lo que son las cunetas. Yo tengo parqueada mi camioneta allá, pues como a unos 30 metros de aquí donde está el camión. Y estaba ahí con los muchachos, cuando escucho un ruido y volteo a ver hacia arriba y miro que el camión viene descontrolado, volando piedra y todo, y entonces yo solo alcanzo a gritarle a la gente que está trabajando conmigo, apártense. Y nos logramos tirar hacia un lado y el camión se pasó llevando la camioneta y quedó ahí como estaba. El camión cargado de piedra será conducido por Johnny Gago, quien terminó estrellándose contra una camioneta. Como resultado del accidente, Gago lesionado y cuantiosas pérdidas materiales. Algunos trabajadores de la carretera que vinieron detrás de él siguiendo, lo dicen que desde que comenzó a bajar Catarina, él venía pitando porque venía sin freno. Se logró venir hasta aquí, pues, cuando se logró salir de viaje. ¿Las pérdidas materiales en camionetas son grandes? Sí, como puede ver, pues, quedó casi totalmente destruida. En un vehículo particular fue remitido a un centro asistencial Johnny Gago. La Policía Nacional está investigando los hechos. En Crónica TN8, Telma Benavides.